Música Pero mi tortolita, cámbime esa cara, oiga Y a ver como le va a cambiar la vida a la nueva casuchita que le compre Ya vamos, vamos, vamos Ya pues yo ya te he pasado pa' floja, oye No ha ayudado a cargar ni una cuestión Ay, yo no te iba a molestar Ya y sáquete las manos pelo, sáquete las manos pelo, quita y miré en el espejo, si hay que quedar igual de feo que allí igual el botón pa' iner Uy, qué límites, mira Piuco, hoy día un día re importante pa' mi, así que no venga ya a molestar, no estoy pesado Ay, yo te voy a acusar, papá, si me sigue molestando Oye, Piuco Oye, Piuco Ya, pero no es mi trifulca, vamos, dejar a yo ya tranquila No he hecho nada Mi paquita me está molestando Ay, mi niña, ¿qué le está diciendo? Nada, ya que no he hecho nada A mí no me gusta nadita esta cuestión, ¿ah? ¿Qué? Que nos tengamos que ir, ¿eh, po? Ay, pero suena, ya le expliqué ya, si para darle una mejor educación a mis cabros, oiga, oiga, a ver cómo en Santiago nos va a cambiar la vida, de verdad, para bien, ¿sí? ¡Mursi! Pucha, que si quiere comer los huevos. ¡Cállate para allá, Murci! ¿Qué hizo unos huevitos duros por el camino que no nos comamos? ¿Y para dónde nos vamos? Ay, ya le dije, para Santiago, oiga, vamos a dejar todo este barrial, aquí nos vamos para la capital, ahí anda la gente más instruida, más advertida. ¡Ya! Hay que subir los conejos y el resto y nos vamos. ¡Ya, vamos! A ver, te voy a ir, te voy a ir, te voy a ir. ¡Bajá, hasta los huevitos! ¡Vamos, vamos, vamos! Esta es mi rosa, la madre de mis críos, es la más hermosa de todo el condomínio. Me sigue la yoyita, mi niña consentida, a la universidad, a estudiar la medicina. ¡Yee-haw! Somos los Carmona, el campo y la ciudad están de moda. Somos los Carmona, llegando a la ciudad que está de moda. Somos los de Almona, el campo y la ciudad están de moda Somos los de Almona, llegando a la ciudad que está de moda Ya te lo dejamos de cambiar, papá, ya que me quiero ir desde colegial a todo el día Dale, la puerta Ya, señora, pero está tan mala Ya, cállate, cállate, deja de reclamar, ya Yo no sé cuándo la voy a reclamar La puerta ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? La casa está grande Esta cuestión debe ser más fría que la cartija No me gusta Ay, a mí me encanta, Neidita, me encanta Roberto, Roberto, tienes que venir a la casa, ahora mismo es urgente Estoy ocupado ahora Lo mismo, ¿sabes qué? Compraron la casa de los Daniels, llegaron vecinos ¿De ahí? Ay, es que, muérete, son guasos ¿Unos guasos? Sí, guasos, pero guasos, 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 guasos con chupaya, con animales, con todo, se va a llenar de bichos, ¿qué hago? Isabel, no exageres No, no, no estoy exagerando, son guasos, tienen vacas, tienen chanchos, tienen de todo, tira el olor, ya, ¿qué hago, Roberto? Pero cuidado, buscaron, es que son muebles finos estos Mira, Pacundo, Pacundo, mira, busquen Buenas tardes Pacundo, qué hermoso, me servir la dama Ya, oye, llamame a los dueños de casa Nosotros somos, pues Ah, oye, ¿estos animales son tuyos? Ya lo he hecho para el Alberto No, cabrón, tiene cara de mono, pero no es nada mono, es mi hijo No, ha sido una broma, piduco Yo no sé si usted sabe, pero este es un barrio residencial, ¿ah? Sí, pues Oye, Moshi, salte a mi perro, por favor Moshi, salte a mi perro Señora, vámonos de aquí, mejor Y disculpe con lo del perro, lo que hace es que el Moshi nunca había visto una dama tan redama, pues Ya Mi marido va a venir a hablar contigo, ¿ah? Vámonos, Ale ¿A qué nos van a estar esperando, poe acá? Me ¿Eh? No te me engaña por el Lacho aquí en la capital, ¿eh? ¿Cómo te lo ocurre, vos tortulita? Más, yo no tengo ojos para nadie más que para vos ¿Pero fijaste? ¿Qué? Que son re cariñosos aquí, poe? Recién llegamos y ya nos quieren conocernos No puede ser, es que es como surrealista, el olor ¿Viste cómo me miraba ese hombre? ¿Viste? Sí, señora, lo encontré atroz La culpa la tiene Roberto, porque él debería estar acá ¿Mamá, qué te dijeron? No sé, no sé, a esa gente no se le entiende nada si con suerte sabe mezclar las lechas Dime, ¿de dónde sacaron plata? ¿De dónde sacaron plata para comprar esa tremenda casa? Estoy tratando de dormir, un poquito de respeto ya Gorda, no, paz, por favor, no peleas, por favor Mira, ven acá Llegó gente a la casa de al lado Vecinos nuevos Son huasos Huasos de verdad Huasos con chanchos Tienen caballos, tienen cabras Tienen una vaca Hay mierda de vaca por todos lados Mierdal, se va a llenar de mosca y todo en la casa ¿Qué onda? Tanto grito Ay, por fin el hombre a la casa, mi amor Llegó gente a la casa de los Daniels ¿En serio? Mira qué buena onda tenemos vecinos nuevos No, nada es buena onda Ignacio, parate acá A ver, se los digo a los tres No quiero que se junten con esos huasos No sabemos qué costumbre tienen ¿Estamos? Anita ¿Y usted qué está haciendo ahí, oiga? Váyanse para adentro, llora a las mujeres Usted sabe que a los textos no les gusta que haga trabajo con hombres ¿Hola? Hola ¿Cómo estás, señorita? Yo soy del lado Del lado de... De la casa del lado Bienvenida, esta es nuestra casa nueva Piduco Vamos, po ¿Piduco? ¿Piduco? ¿Ese es tu nombre, Piduco? Entrate para la casa No, po Entrate para la casa, te dicen que ahora es molera Ya Me voy a ir No, Piduco es... Es una po, no más, señorita Yo soy Alberto Carmona Leyva para servirla ¿Son tú y yo? Bueno, este payo es mío y se llama chocolate, pues Y este otro que es blanquito Este es el natri, es de mi taita Buenas, po Vecino Vecino nuevo ¿Por qué no me ibas a dar una vuelta a caballo? Bueno, po Si quiero andar a caballo A caballo vamos a andar ¿Conoce los caballos o no? Los conozco, algo ¿Vos los has visto en las películas, no? Había visto un parado Dale, quito vos, condenado Cuidado Dale, chau Ahí está Shhh ¿Sabes, Virce? Vamos a ver De la mano Cuidado, hija Rocío, bájate Rocío Rocío Muchas gracias por traerme, vecino Cuando se lo ofrezca, ama Vamos para servirla Diego Hola Hola Buena, flaca Oye, ¿y tú qué haces con un caballo? Te vine a ver, po Me trajo aquí mi vecino nuevo Se llama Piduco ¿Piduco? Piduco ¿Cómo te amo, Piduco? Alberto Alberto Carmona, mi nombre es joven Eh, ya ¿Vamos a la piscina mejor? Ya está Perfecto ¡Uh, guau! Señorita Oiga, no me cantó su gracia, pues ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se llama? Es Rocío Rocío Ahí nos vemos Piduco Muy bien Buenas tardes Buenas tardes Facundo Carmona, ¿va a servirlo? Rosa Leiva, mi señora Prusa ¿Cómo está? Sí, Roberto Velasco, mi señora Isabel Ah, sí Ay, ya la conocimos, su patrona La conocimos ya, ¿no es cierto? Ah, eh, mire Estamos con una situación Un tanto... Su cabro secuestró a mi hija ¿Qué qué? Sí, la subió a un caballo Y se la llevó no sé para dónde ¿El Piduco? Me da lo mismo Como se ve el caballo Pero me uno de esos cabros Se llevó a mi hija Oiga, che, un momentito ¿El Piduco es mi hijo? Bueno, y si sacó a su niña De haber sido seguramente A pasear por ahí ¿Qué tanta cuestión? Oye, Piduco Mira, aquí está diciendo la señora Que tú sacaste a su hija a pasear ¿Es verdad o no? ¿Dónde está la Rocío? Sí, tranquila nomás, señora No, a mí está ahí Ahí a dar una vuelta Ahí para la casa del Pololo Cuadras más arriba nomás ¿Ves? Sí, cabro, re bueno Si tiene la pura cara de todo esto No más, pero buen cabro, oiga Oiga, bueno, pichado ¿Qué vamos a hacer vecinos Pa' toda la vida? Pucha, podríamos entrar a conocernos Nosotros somos del Maule San Javier ahí Pa' la cordillera, oiga Pero resulta que los vinimos pa' acá Porque Los quitaron el terreno Ahí los Los quitaron pa' hacer Una carretera autopista Así, re grandota Sí, los pagaron bien a esos tipos Perdón ¿El Ministerio de Obras Públicas Les propió su terreno? Sí, sí, hace mismo le dicen Ah, pero por eso Paga mucha plata ¿Y cómo crees que nos compramos Esta casuchita al contado, ah? ¿Cómo te fue? ¿Llegaste a un acuerdo con los trabajadores? A nada Y siguen furiosos Quieren hablar contigo Hay que pagarles cuanto antes Los tres meses que se les debo Ok, por eso te llamé Puede que haya aparecido una solución Me llegó a caballo Directo del sur Con chupalla y todo No te entiendo Mi vecino no es un guaso bruto El gobierno le pagó Mucha plata por sus terrenos Así que quiero que averigües Exactamente cuánto fue lo que recibió Si es harta Lo hacemos sin vertigo Y salimos de la crisis Así Mi familia nunca se entera Que tuvimos a un paso de ser pobres Isabel se muere Si pasara un sol Te fuiste a caballo Con ese roto por la cuadra Toda la gente te vio Dime, ¿qué van a decir? ¿Ah? A ver, te explico Me llevo a la casa del Diego Que me invitó a la piscina ¿Cuál es el problema? No entiendo A ver Ah, ¿qué? No entraste a la universidad Carreteas todos los santos días No llegas a dormir Y si no, duermes todo el día Aquí acostadita ¿Cómo no vas a preocupar? ¿Ah? Es mi vida Ya Está bien Haz lo que quieras Pero aléjate Del guasó chico de al lado ¿Ah? ¿Qué? ¿Estamos? Estamos, estamos, estamos ¿Estamos? Ay, sí Me quedaste callada, Aurelio Ay, peduco Mamita ¿Así que sacaste a pasear a la vecina? ¿A la vecina? Bueno, lo que pasa es que ella me pidió Una vuelta en el chocolate, pues Y yo la lleve ¿Tú la llevaste? Sí, pues Mira Parece que a sus taitas No le hizo ninguna gracia Y yo no quiero tener problemas Con los vecinos, mijo Si sé, vos Claro, si sé, vos Si sé, vos Parece que no sé, nada Aquí las cuestiones de la capital Son muy diferentes Como son en el campo, hijo Además que yo te conozco Como soy de enamorado, vos Y después andáis sufriendo ¿Sí o no? ¿Viste? Si no, por nada Te llevé nueve meses Dentro de mi guata, pues, hijo Te conozco como la palma Y mi mamá, no te conozco No quiero que te juntéis más Con esa cabra No te quiero ver más con ella ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, a mí te Oye, mi buco Ya, pues, hay que ponerle patitas Esta cuestión hay que terminar Hoy día, mi hombre ¿Qué sé, taita? Estoy terminando ¿Puedes irnos? ¿Puedes ir a ayudar? ¿Te aceleró el cañón? Es que ese botón es más flojo Que la mandíbula de arriba, ¿puestaita? Ya, tú vas a ti A ver si hay andas de comida Yo también quiero ayudar Ya, ¿sabes qué? Yo voy y vuelvo al tiro Ya, taita ¡Apúrte! Ahí está ¿Qué averiguaste? Acabo de hablar con un amigo mío Que trabaja en bienes nacionales ¿Eh? Diez palos verdes, Roberto Diez millones de dólares Le pagaron a los Carmona Por expropiación ¡Facundo! ¡Patrón de fondo! ¡Oye! ¿Qué es lo que estáis haciendo ahí, loco? Mira, parecís cabro chico Ahí bañándote con espuma, el latino Me siento como en una película Mira, mira, mira Métete, tiene que parar Le ando un tiburoncito por acá, oye ¿Tiburón? ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¡Pirigüinta creo que hay, vos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, si no me voy a meter, ¿cómo? Si te ocurre que me voy a meter ¡Pero métete! ¡Si hemos trabajado todo el día, nos lo merecemos! ¡Métete! ¡No, pero no estés loco! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vete! 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 ¡Pero vos estáis re locos! ¿Qué es lo que te pasa, Facundo? Sí, loco Loco por ti estoy Vaya a ver que aquí Nosotros y nuestros cabros vamos a ser realmente felices Ya te escucho No importa Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino ¡Margarito, cuidado! ¡Cuidado! ¡Ajá, Luzana! ¡Ay! ¿Cómo te tiráis así a la calle? ¡Uy! ¿Qué pasa con eso? ¡Estuviste a punto a atropellarlo, tarado! Sorri, te lo juro que no lo vi, ¿verdad? Ay, no importa Pues si total No pasó nada, po Sí, 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 no importa Si total fue toda nuestra culpa Pues nuestra culpa fue Ya, ándate con el chanchito para adentro, Luzana Ya Que no chille más, po Oye, Sorri ¿El chancho de tu hermana? Sí, po, es de ella Pero a mí no me gusta nada Pues yo no soy nadita igual que ella Ay, verdad, perdón Te lo juro que no quería hacerlo Ya, nos vemos, vecina No importa Chao ¿Qué vamos a hacer ahora? Va a estar lleno de bichos Va a estar lleno de bichos De mosca por todos lados Es horrible, señora En poco tiempo más Vamos a tener enfermedades aquí Si estos animales no solo traen moscas Hasta ratones vamos a tener por acá Ay, cállate ¿Qué te pasa? ¿Es verdad, señora? Hola, hola, hola Chicillas lindas ¡Ay! ¡No ha entrado un hombre! No Sácalo, sácalo Pero señora ¿Qué pasa? Pero... ¡Etró un hombre acá a la casa, güey! Ah, pero ¿cómo está, caballero? Sí, 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 sí Eh, sí ¿Cómo entró a la casa? Por la puerta, güey Sácalo, rué Que está un hueito duro por ahí Eh, Isabel, cálmate Cálmate, por favor Sí, sí, yo lo voy a arreglar Yo lo voy a arreglar Eh, acompáñame por acá Sí, acompáñame Por acá tengo los huevos Oye, ¿qué está pasando? Bueno, Pablo, ¿este qué? ¿Educo? Ah, pásame los clavos dos y medio No sé más dónde están, taita Acá están Yo te los paso un airo Gracias, mi Rosita Maravillosa, hermosa, preciosa Linda, maravillosa Ya, listo ¿Y cómo me cae esta cuestión? Bonita, ¿no? Bueno, vente adentro, bravo Pero esta cuestión no está nada firme Vos, pirujo Se te van a salir todos los pollos ¿Qué es ahí? Tú de firmeza o no firmeza, cabrón Chica, ándate Quiero, mancho, no Ah, te van a salir con las mujeres Ah, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya Cuidado, macho Permiso Permiso, vecino ¿Cómo está? Eh, la puerta estaba abierta Así que le traje a su padre Oiga, ¿tá? ¿A dónde se van a meter? Cuidado No, no, no Si yo fui a buscarle un hueito duro nomás Pero la puerta esa Se puso a gritar Como chancho listo Para el que se cae Lo que pasa es que mi mujer se asustó un poco Como el caballero acá Entró sin avisar a mi casa Es que lo que pasa es que está ocupando a su habitación Todo un trostendo No se me arranque Oiga, vecino, a disculpar Lo que pasa es que allá donde nosotros vinimos Mi taita lo conoce todo el mundo Todos los vecinos lo conocen Entonces llega y entra a las casas así nomás Llega allí yo nomás No, 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 no se preocupe No causó ningún daño Ah, qué bueno Oye, eh, Rosa, tráete un agua ardiente Ya, aquí No, no, no se moleste Si yo solamente Pero Pero si no es ninguna molestia Además que sabe que yo tengo que hablar una palabrita con usted Ah, ¿sí? Sí ¿Sabes lo que pasa es que Yo ahora necesito encontrar una buena escuela para un cabrón chico ¿Me entiendes? Y una buena universidad Entonces Si usted de verdad me da una mano Me ayuda yo Oiga Yo voy a estar agradecido para siempre Oye, viejo Así que nos invitaron un asadito mañana Qué rico Qué buena onda Así es Vamos a ir a la casa de Facundo Gracias Nos invitó a todos Yo no voy a hacer ningún asado Papá, yo no quiero ir Además, tengo tareas que hacer Tranquila, mi amor Nadie dijo que íbamos a ir Ya, coma, coma A ver, a ver, a ver Isabel, parece que nos escuchaste bien Vamos a ir todos al asado de los Carmona El hombre está agradecido conmigo Y yo le prometí que vamos a ir todos Ya ¿Y agradecido por qué? ¿Por qué? No sé por qué Le recomendé a Facundo Que sus hijos iban a ir al colegio de Lanacha Y su hija mayor a la Universidad de Felipe Los rectores están agradecidos ¿Qué hiciste? No Y el hombre quiere educar bien a sus hijos ¿Qué hay de malo en eso? ¿Qué? Vas a mezclar a los hijos suguazos con mis hijos Con mis niños Con estos Isabel, hay que ser buenos vecinos No No, pero ¿cómo se te ocurre? Yo no puedo ¿Ustedes han visto la casa al lado? Ah No Tiene chanchos Tiene vacas Tiene bichos Hasta garrapatas Tiene que haber No Aquí se me quedan sentaditos en la mesa conmigo Punto A ver Isabel No me desautorice delante de la familia Yo me hago las cuentas en esta casa Aparte de todos tus caprichos Lo mínimo que me deben Es que todos vayan a ese asado Al ritmo de los luceros del valle Al ritmo de los luceros del valle ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mamá? Bien, muy bien Bienvenido, Roberto ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí ¿Están sus cabros? Sí Sí Están re lindos, los cabros Oye, aquí están los míos para que hayan amistad Hola, hola Tiene bichos de carne Harto censur ¿Ah? Bien, ¿hasta comida? ¿Cualquier comida? Ya, pero vas viendo el oficino, Rosa ¿Ah, voy a echar una espanadita, entonces? No, no es necesario Vamos, tampoco Bueno, pero pase, pase, pase Se puso un vinito Un vinito, alguna cosita, ¿eh? Permiso Un inquintadito, alguna cosita Hola Hola, ¿cómo estás? Bien, pues, oye, qué bueno que viniste, po Sí, bacán Eh, oye, ¿supiste que pare que voy a ir a la misma universidad que tú? Ah, claro Eh, sí, mi viejo algo me dijo Ah, sí, oye ¿Y tú qué estudias ahí? Yo, comercial Ah, debe ser re bonito estudiar eso, po En verdad, re po, es un puro número Ah, po, chaquelata, ya Pero pasemos Yo te sirvo un juguito Ya, gracias Bajarito por ahí, mamá, po Yuduco Amita Anda a buscarme una cosita que se quedaron allá en el tronco, por favor Amita La petina es la vaca mi amita Y el chanchito que viste allá es el margarito, po Es como mi hijo Sí me di cuenta ¿Querés conocer a mi gatito? Se llama Piolín Ay, soy alérgica a los gatos ¿Tienen conejitos? ¿Cómo se llaman? No, si no tienen nada nombre, pues si son para comérselos, po Parece que no le caigo muy bien a tu vieja Lolita, no se preocupe, oiga Mi amita así con todo el mundo, no se sientan ahí, taludía No, sí, no me preocupa Oye, ¿así que tu hermana va a ir a la universidad de mi hermano? Bueno, eso dice la mala lengua, pues ¿Y tú no? No, esa cuestión no era nada para mí, po, oiga Mira, toca coincidencia porque fíjate que para mí tampoco Me carga de esto Sí, mis papás obviamente quieren que estuve y toda la lata, pero No sé, yo no estoy ni ahí Bueno Yo tampoco estoy ni ahí como dice usted, po, oiga Yo prefiero estar acá en la casa cuidando a los animales con mi taita Debe ser raro igual haberse venido al campo, ¿no? Bueno, si usted quiere que le diga una verdad Hartazo raro es, pues Yo no quería a nadie de venirme para acá para la capital ¿Y te hay arrepentido? Si quiere que le diga otra verdad Ahora que la conozco a usted Fíjese que no tanto, pues Permiso Oiga, don Roberto Ahora sí que su patrón no la comen a la cama, ¿no? Mire, ¿sabe que no se preocupe, de verdad? Porque tenemos harto interior Sí, pues tenemos criadillas, chunchules, ures, de todo ¡Priesta, tenemos de todo! Oiga, ¿quiere un choripán? No, 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 gracias, por lo sano De verdad que no Isabel, ¿robaste? ¿Cordero? No voy a comer nada Está lleno de moscas, está lleno de animales ¿Qué infección tiene que haber ahí? No, no No te pongas así, por favor Oiga, pero nos faltan a las moscas No hay esas son las que le dan el sabor Sí, pues, la sazón Facundo ¿Me quieres mostrar la casa? No No, no, no No, no, es una broma Venga, se va a caer, deja el platito ahí, no me venga Sí, como no No, 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 no 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 No, no Lo íbamos trabajando todo el día Para dejarla así en peque Así como en la época Mira ¿Qué te puedo decir? Me encanta como la decoraron, ¿ah? Sí ¿Y está? Se nota que tiene historia Shhh, hartas historias, oiga Esta sí, por ejemplo Esta que es de mi taita Era de mi taita El taita era abuelo, oiga ¿Ah? Él se la ganó en un campeonato de disco Ah, mira, mira Mira que es folclórico Solía en rural, ¿ah? Sí Oye Supongo que no ha sido fácil Tomar la decisión de venirse acá a Santiago Para todos ustedes, digo yo Nada es fácil Tome a siguiente, don Roberto Tome a siguiente, oiga Nada es fácil ¿Por qué quiere que le diga? Mire Yo, yo no terminé en la escuela La verdad es que de chiquitito Y tuve que ayudar a mi taita en el fondo Pero No quiero eso para mis cabros Al contrario Yo quiero que ellos Ellos sean unos letrados, ¿me entiendes? Por eso que Estoy re contento De que hayan quedado en la universidad Y estoy bien agradecido de usted, don Roberto Bueno, no No fue nada Los rectores son amigos míos Así que yo tengo Muy buena llegada con ellos Ellos están felices de recibirlos Ah, sí Oye, Facundo Eh ¿Y tú? ¿En qué piensas gastar tu tiempo acá? No sé Va a ser una cuestión Que he estado pensando Que no me le ocurre nada Oiga Mira Con la plata que ustedes recibieron Por los terrenos Ajá Lo lógico sería invertir Bueno Yo soy empresario Y algo sé del tema ¿Usted es empresario? Sí Oiga, qué bonito ¿Y en qué voy a invertir Uno la plata? La construcción Por ejemplo La construcción Sí Yo tengo una empresa Constructora Nosotros hacemos Condominios Eh Es muy buen negocio Fíjate que Eh Mañana yo podría Llevarte a conocer La oficina ¿En serio? Sí Por supuesto Y ¿Quién te dice Si A lo mejor Te tientas Y podemos Hasta Hacer negocios juntos Empresario Daría bueno ¿Se te pidió Unos hueitos duros Están recién No No, no Gracias No, pero ¿Vos sabes qué? ¿Usted no ha comido nada Desde que llegó? Ah Sí Y Se cuide unos kilos más Fía más linda Cada vez Pero ¿Qué tal que yo doy? Yo le paro bien Respeto a la unión Viejo Pero Mira Perdónelo No en vano le decían allá El piropero No le hagas caso Tome esto Le va a gustar ¿Qué es? Usted tómelo Nomás Confía en mí Es lo más rico que hay Ay No sé El olor es medio raro Raro El perfume Tómalo ¿No le gusta a Ñachi? Sí Ñachi Sí Ñachi Tómala Tómala ¿Qué sangre cordero? ¿Tú has quedado por la línea ahí? Ay Qué conch Cómo sangre Sácame acá Esto solo nos apaga Cállate 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 sos guaso vas a tener que soportarlos porque me tienen que caer bien a ver acaso no nos podemos llevar bien con esa gente solo porque son guaso a ti te gusta el campo me gusta el club de campo me gustan los asados y eso no tenerlos al lado está pasando roberto no no pasa nada no tranquila no te creo no te creo no te creo nada no no tú no hace las cosas porque si por algo le conseguiste la matrícula a esos niñitos y la universidad el colegio que está pasando estamos quebrados estamos quebrados la empresa está quebrada vamos a perder todo la casa el auto todo todo por eso necesito estar cerca de los guasos mira el gobierno les pagó 10 millones de dólares por su terreno si logramos convencerlos de que inviertan vamos a poder sacar la empresa delante si ya va como barraco la peuca esa y en el agua no habrá sido ñachi si el ñachi la escupió entera la muscochilla oye que hay mojado como digo no es verdad que quedaste entero mojado no te vayas a refiar querí que te prepara una sopita calentita para que así para que te calentí el cuerpo oye se fueron los vecinos chicos también se fueron todos oye bien vale educar la isabel esa verdad si es que a un roberto le diría a poner más mano dura oye bueno si uno se va a trincar la mujer necesita que la trinquen yo voy a hablar con él mañana cuando vaya a la empresa voy a hablar con él le voy a decir que tiene que ser más duro chicos y a quien va a ir a la empresa tú voy a ir a hablar con él vamos a hacer negocio tu facundo va a ser empresario y este es nuestro proyecto estrella condominio ve el horizonte bello 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 no no como es portugués velo ve el horizonte sí sí y que te parece bonito 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 igual la casita aquí está bien apagadita una al lado la otra pero pero se ve bonito van a quedar sin mitos y tal cual sí full servicio áreas verdes accesos distintos ven por acá que te muestro la oficina esteban déjame presentarte a mi nuevo vecino y amigo facundo carmona facundo carmona va a servirlo esteban podlete mucho gusto bello un gusto es mío roberto dos clientes más ya compraron en verde qué excelente noticia querido amigo ves facundo como nuestras casas se empiezan a vender antes de ser contribuidas esta buena esa sabes facundo me interesa mucho que que hagamos negocios juntos tú y yo construyendo más proyectos como el horizonte ah codo a codo que te merece bueno habría que verlo bello velo pero como que vamos a ir a comer con los vecinos y para dónde vamos a ir pareja un restaurante repito así que tenemos que perifuallarnos bien tortolita ya y por qué no vais tú solito mejor facundo y me dejáis a mí aquí ir la casa con los niños nomás a ver qué pasa la tortolita usted siempre me alega que no la llevo a ninguna parte ni le digan a su mamá que se quiere contar no sé que no sé cómo le voy a decir a mi mamá no sé yo pero qué pasa mira querés que te digan la firme sabés lo que pasa que no me dan nada muy buena espina a los vecinos además que la isabel esa yo creo que no nos pasa ni con el buen bueno dentro son ideas tuyas allá en cachirula te arreglate la trencita ponte una pilchita bonita lo vamos a pasar re bien bueno ya o ya si cualquiera diría que no te gustó nada venirte para la capital hola hola buscan buscan ya sé abuelo ya sé tata oiga que ese cual el amor si no me hay cómo estás señorita te tienen trabajando así es pues señorita si no la cosa no cunde pues tú qué tenís pensado hacer en la noche en la noche bueno dormir pues digo no sé como nuestros papás van a salir podríamos hacer algo usted y yo pero no solito o sea con mi hermano y el diego a lo mejor bueno está bien nos quedó real está acá en la noche usted quiere cine para acá después hacemos algo en la casa ¿te parece? me cambiaste la vida desde que llegaste a mí eres el sol que ilumina todo mi espíritu claro que no hayan llegado se habrán perdido tiene que estar amarrando el caballo porque más hay que es agradable y sabe mira ahí viene el resto de las cosas ¡ay! hay que vecino como la habla pasa pasa ay no mira como vienen vestidos que parece que de un grupo de flores sí se visten sí se visten Y toda la cantidad de ampolletas, ¿a cómo le va a salir la cuenta de luz? Asiento, por favor. ¿Permiso? Tortolita, a ver, sienta de acá. ¿Cuánto hay que me botar? ¿Aquí? ¿Oiga, vecino? Sí. ¿Y qué hará de bueno aquí para echarle el buche, ah? Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí. Gracias. Buenas, muchas gracias. Tortolita, aquí hasta los mozos andan perifollados. Sí, anda a comprar el pinacho. Oiga, me guarda la mantita y el sombrero de mí, por favor. Y se trae un pinacho, pero no es bueno, es más caro que tenga, es mejor. ¿Cuándo primero echarle una millita a los precios? Tortolita, tranquila, ah, mira, ando caro. ¿Tragaste el medio billete? Sí, güey. ¿Cuándo? Para ti, mi madrecita. ¿Qué? ¿Tragaste el medio billete? Oye, tu madre, no nos volás, que vayas a hacer una fiesta, vos. ¿Qué? Sí, tranquila, abuelita, oiga. No, sí, tranquila estoy. Pero es que por eso, oiga, si no es una fiesta esto. Esto es una reunión que vamos a hacer con los vecinos, para compartir un rato con ellos nomás. Ah, ¿ah? No, sí, tranquila nomás. ¡Sá! ¿Viste? Hola, buenas noches. ¡Felipe! Hola. ¿Cómo estás? Qué bueno que viniste. Sí, oye. Ah, ella es Francisca, mi bonola. Carmen Carmona va a servirla, con mucho gusto. Un gusto bonito. Oye, Camilo, ella es la Susana, ¿va a ir con nosotros al colegio también? Ah, hola. Ah, entonces, capaz que vamos a ser compañeros, pues. Ah, pórtate bien, pendejo. Hola, vos, Peuco. Peuco es tu nombre, ¿verdad? ¿Dónde es Peuco? Es Piuco. Y Piuco es para los amigos nomás, pues. ¿Estamos? Oye, ¿y no te importa que haya venido con mi hermanito chico, cierto? Ese tranquilo nomás, oiga. En el corral que cae un callo, cae en cuarenta, pues. Perfecto, entonces. Porque, bueno, mis amigos deben estar por llegar. Hoy sé que había carrete por Facebook y prendieron al tiro. A ver, ¿cómo? ¿Qué, amigo, Diego? Si te dije que esto era algo tranquilo. ¿Qué, qué, amigo? ¿Qué fue eso? Demasiado tarde, ¿eh? Empezó el carrete. ¡Aquí va a caer la encosta, boledera! ¡Aquí va a caer la encosta, boledera! ¡Facundo, no! ¡Quiero hacer un brindis! Te puedes sentar, no, mano. Brindo por la mujer de esta tierra hermosa y por el tatita Dios que la hizo tan rebuena mosa. Oye, Facundo, asociégate, homo. ¿Qué? No viste que las señoras se ponen incómodas. Siéntate. Ay, disculpe, ama. No, oiga, es que, ¿sabes qué? De verdad, usted es rebuena voz con su permiso. Sí, está bien. Vaya a seguir con la tontera o vayase aquí. Ay, que no, Rosita, no te pongas celosa, homo. Si vos sabés que tengo ojos pa' ti nomás. Claro. Se parece que se te fue a la cabeza, el vino. ¿Qué es esto? ¿Esto es lo que vimos? Sí, sí. Esto es lo que... ¿Pero están re chicos? Es. Oye, torturita, esto me va a quedar con la muela, ¿no? Ya, pero no te preocupes, si yo en la casa tengo casuelas. Por último, si quedas ahí con hambre, llegando a la casa, caen toda la presa. Ya, ya. Gracias. No tiene gusto nada. ¿Qué es lo que es esto, oiga? Pato, conejo, ¿qué es lo que es? Comió Thai. Bien, gracias. ¿Y usted, cómo está ahí? Eh, Facundo, comía tailandesa. Ah, de Thai, de Thai. Ah, por eso que la tailandesa está chiquitita. Uy, se la noticia, se está en la mesa al lado, no ha parado mirando. ¿Cómo estás? No sigas y come, Isabel. Es que tengo como un pálpito, tío. Ojalá que estén bien los niños. Ah, tranquila, torturita. Tu mamá lo está cuidando. ¿Qué va a pasar? No, no, no. ¡Esa es la patria! ¡No! ¡Y cañera! ¡Ven a la tranquila cabra de mí, chica! No, no. ¡Ven a la patria! ¡Ven a la patria! ¡Ven a la patria! ¡Ven a la patria! ¡Miren, una bebida! No, 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 gracias, gracias, gracias. ¡Esa es linda! ¡Oh! ¡Y el nacho tampoco está! ¡Y el chocolate! ¡Onta en la patria! ¡Esa es capaz! ¡Tú esto lo hiciste a propósito y no me digas quién es! Oye, relájate y tomate una chela, querido. Yo no sé que te interesan tanto estos rascados. Y yo no sé por qué me interesaste tú. Y Hugo, Diego, perdona. Perdona, de verdad que... Señorita, mire, escúchame. ¿Por qué mejor no me voy a sacar a esta gente? Antes de irme, está ahí, te voy. Te ayudo, te ayudo. A ver, a ver, a ver, ¿y quién soy vos para hablarle así a mi mujer? A ver, Diego, córtala, córtala. Mire, la señorita Rocío se merece un hombre de verdad. No alguien como usted, güey, tan rasca y tan penca. ¿Alguien como tú, acaso? ¿O aso viojento? ¿Ah, sí? ¿Viojento? ¿Y esto? ¡Tonto! ¡Eso es lo que quería! 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 Qué bueno que llegamos yo y ya no contábamos a esos guasos. Sí, yo lo pasé bien. Lo pasé regio, digo. ¿Abres tú o abro yo? ¿Abres tú, Roberto? Siempre yo. ¡Gracias! ¡Sácalo! ¡Es un daño! ¡Sácalo! ¡Haz algo! ¿Pero por qué? ¡Agárralo! ¿Qué quieres que haga? ¡Guasos desgracias! Anda, agárralo. Anda, agárralo. Anda, agárralo. Espérate, está ahí, está ahí. Ya, por tortolita, cámbiate el caracho. ¡Oye, pero vives en el nueve noches! ¡Ótale! ¡Becina! ¡Fuer, córrete, bestia! ¡Biercale! ¡Pero están todos los animales! ¿Qué es lo que está pasando aquí, oye? ¡Échate para allá! Ya, ahí llegaron. ¡Ponte duro! ¡Vecino! ¡Fíjate tremendo a tanta larga! Discúlpeme, lo que pasa es que estábamos llegando aquí. Estaba todo esto así y esta gallina saltó al auto. De partida no es nada, una gallina, un gallo. Se llama cachinqueada. ¿Por qué lo tiene usted? Pero porque tu gallo saltó arriba al auto. Claro, así que tome el gallo. ¡Suegra! ¡Mami! ¡Suéltese gallo! ¡Ya, pues! ¡Ya, ok! ¡Mami! ¡Esto está pasando aquí, cabrón! ¡Gracias!